Estamos aquí y hemos traído mascotas para que ustedes lo puedan observar. Lo que es un perro educado, un perro entrenado, ¿verdad? A un perro pues realmente que no, la persona pues no lo educó, sencillamente lo llevó, no le dedicó tiempo o no lo ejercitó el perro y por eso ocurren estos problemas. No puedo juzgar a la persona que tiene este perro porque en realidad no sé las circunstancias, cómo lo tenían y o si lo han entrenado al perro o sencillamente lo tenía como un guardia y pues sencillamente la persona o el niño que entró, sencillamente el perro cumplió con la función con la cual estaba. ¿Existen recomendaciones para el pueblo hondureño al momento de crear un tipo de perrito de estos? Sí, de hecho todos deberíamos de, primero, pues aprender realmente qué tipo de raza de perro es la que podemos tener y podemos educar. Si tenemos el espacio para tener un animal de estos o si tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no puede juzgar un American Bully, que es totalmente un perro para show o un perro como mascota, ¿verdad? Que son muy grandes las diferencias entre un American Bully y un American Pitbull, pero todos lo confundimos, ¿verdad? El American Bully es un perro más moloso, grueso, el American Pitbull es un perro más delgado, alto, el pico un poco más largo. ¿Qué sucede? Si no tenemos el tiempo, no le educamos el perro, pues vamos a tener un problema, ¿verdad? ¿Existen espacios físicos para que puedan crear estos pitbulls? Sí, claro. Tienen que tener un espacio y sobre todo el tiempo de ejercitarlo. Un American Pitbull mínimo dos horas de entrenamiento, o sea, dos horas de que usted puede salir a correr con el perro o salir a ejercitarse. Pero si usted no lo hace, obviamente el perro se va a estresar y es lo que ocurre en estos problemas. O como le mencionaba anteriormente, hay personas que tienen estos perros y los tienen como guardias en sus casas, en sus terrenos, en su propiedad, donde los quiera tener. ¿Qué sucede? El perro, si usted lo entrena para eso, el perro sencillamente cumplió con su función para la cual usted lo tenía, como guardia. ¿Y qué decir cuando se pasa mucho tiempo amarrado, por ejemplo, o encadenado? Es que ese es el problema. Si usted aísla al animalito, no lo socializa, va a tener un perro bravo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene un perro bravo, pues volvemos a lo mismo. Muchas personas han llegado al momento en que ya no lo pueden dar de comer porque perdieron su trabajo. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo primero que hacen? Es regalar al perro. Yo le regalo un perro grande a usted. ¿Qué sucede con el perro? Pues en realidad usted no sabe cómo yo lo eduqué, cómo yo lo crié al perro y de esa forma vamos a incurrir en grandes problemas. Por eso es que tenemos que educarnos nosotros primeros y hacernos responsables de nuestros animales. ¿Cómo podemos analizar en el caso que se dio con lo de la niña? Ella más bien le daba de comer al perrito y se lo dejaba a ti en ella. ¿Qué pudo haber pasado con el perrito? Bueno, desconozco realmente y no podría opinar acerca de cómo estaba el animalito, en qué condiciones estaba el perro. Le voy a poner un ejemplo. Yo a mis perros desde pequeño, yo le meto la mano en la comida, le toco la comida para que el perro entienda de que en realidad uno no se la quiere quitar. Pero usted está comiendo y yo le voy a tocar su comida, ¿qué va a ser su reacción? Totalmente. Y una persona que puede pensar, que puede meditar, un animal no piensa, solo actúa. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y saber realmente qué animal podemos tener, cómo educarlo, cómo entrenarlo para poder tener estos animales. ¿Qué es el perro?